Los estelianos recibieron una buena noticia y es que el equipo de béisbol de Esteli participará en el Campeonato Nacional de Béisbol Germán Pomares Ordóñez, el cual dará inicio oficialmente el 26 de febrero. El Campeonato Nacional de Béisbol Germán Pomares Ordóñez, el cual dará inicio oficialmente el 26 de febrero. La base del equipo se continúa haciendo la misma con la razón de que es un campeonato que el gobierno nacional y los gobiernos locales están aportando y la fanaticada prácticamente el 90% de lo que se invierte, lo que se gasta en el campeonato, el 90% viene del gobierno nacional, gobiernos locales y por supuesto la taquilla que la fanaticada pues siempre ha sido muy fiel al equipo de Esteli. Entonces la base del equipo prácticamente es la misma, es una base igual pues a la que hemos tenido con más experiencia por supuesto. Su junta directiva en conferencia de prensa expresó a través de su presidente que el cuerpo técnico junto a su equipo están listos e iniciarán los entrenamientos en el Estadio Rufo Marín de esta ciudad. Para desarrollar este proyecto se ha recibido el apoyo del gobierno central y local para brindar al equipo las condiciones que implican participar en este tipo de campeonatos. Desde el departamento de Esteli con colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.